¿Amigos o familia? Familia Familia o trabajo Familia ¿Trabajo o amigos? Lo que pasa es que ya nuestros amigos son los que trabajan con nosotros Ok, ahora para ti, ¿Puertorriqueñas o Colombianas? No, no, Boricua Por favor, oye, con todo el respeto a las Colombianas Oye, tienen admiradoras en el mundo entero, quiero que lo sepan Pero mi corazón está como una Boricua ¿Corazón o razón? Corazón ¿Tradicionales o boxers? Los interiores, ¿tradicionales o boxers? Yo ¿Por qué conté? Ninguno Ok Qué pena Sí, yo soy, como dicen en algunos lugares, yo voy comando por la vida Sí, no, no, yo no estoy pasando esos calores ¿Coca cola o tinto o café? Ah, café Ok ¿Twitter o Facebook? Los dos ¿Rubios o morenos para ti, Jessica? Moreno ¿Y de poco pelo? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Depende La respuesta es depende No voy a decir La música arriba ¿Email o carta? Depende Sí, es muy romántica las cartas Si es personal, carta Si es trabajo, email Correcto Ok ¿Amor o dinero? Amor ¿Bicicleta o carro? Bicicleta ¿Lleno o vacío? Claro ¿Lluvioso o soleado? Soleado ¡Ah! ¿Playa o nieve? Playa ¿Comer o dormir? Hmm ¿Para ti? Voy a dormir Lo duermo en cualquier parte Depende Hay veces que comer Hay veces que quiero dormir y el hambre no me lo permite Así que supongo que comer ¿Estudio o escenario? Las dos Son precisamente las Las dos partes más emocionantes del proceso de hacer música Sí, por el escenario El escenario El directo La retroalimentación Sí La conexión con la gente Sí ¿Libro o disco? Disco ¿Disco? ¿Yo? ¿Tu Clara? ¿A vos? Hola Hola Yo soy Siete Y esta es mi love Ella se llama Sobu Y un saludo a todos los que leen la revista Whatsapp Muchas cosas buenas Y les dejo con mi sencillo Se llama Tengo tu love Y espero que les guste mucho Adiós Chau 加油 Más Chau 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 ¡Suscríbete!